Hoy vamos a hablar de un músico de renombre, guitarrista, compositor, productor, cantante, con una voz y una garra que logra emocionar a cualquiera. David Le Bon. Nació en Buenos Aires el 5 de octubre de 1952. A sus 8 años, un fuerte problema de asma hizo que se mudara con su familia a Estados Unidos para tratar la enfermedad. Ese viaje terminó de definir su amor y su pasión por la música. Si les pregunto rápido, lo primero que se les viene a la cabeza, ¿qué banda de los 60s era el auge y el boom mundial? Sí, los Beatles. David tuvo la suerte de verlos en vivo y esto es lo que pensó cuando los vio. En Sage Stadium me llegó mi mamá. Yo moría. Yo digo, mamá, yo no sé lo que es eso, pero yo quiero ser como ellos. A los 10 años, David ya tocaba la guitarra y la batería y además cantaba como los dioses. Tuvo sus primeros grupos en el país norteamericano, llamados The Alley Cats y también The Lords of London. Regresó al país a finales de los 60 y pretendía seguir con su música. Y lo logró con honores. David era habitué de uno de los pocos boliches de rock que existían en Argentina, llamado La Manzana. Y fue en ese antro donde conoció a nada más y nada menos que Papo. Y se integró al grupo Papo Blues y fueron uno de los mejores power trio de su época. Con su participación hicieron éxitos musicales como El Hombre Suburbano, El Viejo y A Dónde Está La Libertad. David siempre recuerda con mucho cariño al gran Papo y aprendió mucho de su experiencia con la banda. Cada estado y cada grupo donde yo estuve me enseñaron. Ellos creen que yo soy bueno, pero nunca se dieron cuenta que si no fuese por ellos yo nunca habría llegado a donde llegué. Y yo en secreto siempre digo gracias, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y no tengo ningún problema en irme cuando me tenga que ir. Acostumbrado a ser llamado por varias bandas, por sus dotes musicales, David pasaría de ídolo a ídolo. ¿Cuál fue su próxima banda? Pescado Rabioso con el gran Luis Alberto Espineta. Cuando se quemó mi hija, que se quemó muy mal, el único tipo que veía una vez fue Luis, que estábamos peleados. Y me pegó un abrazo y se puso a llorar conmigo. Y yo dije, este es mi amigo. Este es mi amigo, de verdad. Y desde ese día hasta el día de hoy es mi amigo. Es mi hermano. Y para los que tienen la cabeza volada, también puede ser mi amante, porque yo lo amé con toda mi alma. Si tuviéramos que hablar de todos los éxitos que tuvo esta banda, podríamos pasarnos horas enteras. El álbum Artaud fue considerado uno de los mejores discos de rock de la historia. En él vas a encontrar clásicos como Bajan y Todas las hojas son del viento. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Todo el disco fue compuesto en un contexto bastante delicado en Sudamérica, en donde había mucha violencia. Y en nuestro país también comenzó la fuerte dictadura militar. Dictadura de la cual David nos afogó. Yo tengo 45 años, una práctica de introspección, o sea, ir para adentro. Pero nunca vi tanta luz cuando me pusieron la picana en los testículos, nunca. Y vi cosas muy feas, me llevaban a procedimientos. Viste, muy desagradable realmente. Y muy tonto aparte, muy tonto. Yo a veces hasta me daban ganas de reírme, viste, de ellos. Pero mejor no. No. Y un día me vino Juan Rodríguez, el baterista de Polifemo. Sí. El cuñado de él era un abogado de alto rango en la milicia. Que trabajaba con los militares. Y me encontraron donde yo estaba. Me buscaron y me encontraron. Y te encontraron. Ahora, mirá que eran los tipos estos malditos que me tenían encerrado, que abran una puertita y me dicen, te vinieron a buscar los militares. ¿Qué hiciste, León? Me dice. Y yo me quería todo porque yo tenía un miedo que no sabía lo que era, viste. Yo me quería todo lo que me decían. Y dice, bueno, me van a fusilar. Dije, ya, bueno. Eso yo. Y en realidad, me agarré. Y cuando salí, me salí afuera, estaba mis amigos en un auto esperándome y fue la felicidad. Año 1978. David se va a Brasil a pasar el verano con un amigo. Pero no cualquier amigo. Como ya vimos anteriormente, David siempre estuvo con los mejores. Su amigo era Charlie García. Pura magia junta. Un dúo imparable. En busca de formar una nueva banda, Charlie iba y venía del país. Y en uno de esos viajes se ve un show del dúo pastoral en donde tocaba Pedro Aznar. Después busca a Oscar Moro. Y todos se van a San Pablo a componer y crear el grupo Cerugirán. Yo creo que el más grande conjunto que hubo acá fue Cerú. Puede haber sido muy importante Almendra. Aparte no voy a decir como un salame que fue el mejor. Pero sé que Cerugirán fue importantísimo. Y fue el conjunto que más me gustó a mí, de todos los que vi. Antes de que estén todos los integrantes del grupo, Charlie y David ya habían compuesto seminare. ¿Sabían que originariamente tenía otro nombre? Este himno, que fue elegido como la mejor canción del año en ese momento, primero se llamó La Calle de la Sensación. Es una de las canciones de amor más sentidas y recordadas de todos los tiempos. David, en una entrevista a la revista Rolling Stone, dijo Cuando Charlie me llama, le digo que sigue siendo el rey de los estribillos, junto con Espineta. Y si seguimos hablando de canciones hermosas y melodías que nos interpelan hasta las lágrimas, tengo que mencionar Nos veremos otra vez. Foco puesta por Charlie, David y Pedro. Una hermosura. Pero ahora quiero que nos metamos en una que es 100% letra de David. Mundo agradable. ¿Sabían que a David en ese momento no le gustaba para nada este tema? Fueron sus propios compañeros quienes lo convencieron de que esté en el álbum Serú 92. Y además le dieron un halago que Levón no se olvida más. Esta canción es tu imagen. Mira, la anécdota que tengo es con Serú, antes de Serú, cuando al final, yo estaba viviendo en Miami en ese momento. Y estaba componiendo en mi casa y estaba componiendo un tema porque mis abuelos son rusos. Y yo estaba componiendo un tema con una melodía como de Rusia. Quería hacer algo así. Y empezó a ser El Mundo Agradable, que terminó siendo otra cosa. Pero en un momento dado, cuando cada uno mostró sus canciones para el Onplay 92, o sea, para el Onplay, el último de Serú, todos me dijeron, esa es tu imagen. Y yo decía, este tema es una porquería. Decía, no lo quería poner. Y al final salió súper lindo el tema. Salió re bien y fue una anécdota que no me voy a olvidar nunca en mi vida. Sin dudas, Serú Girán fue una banda que dejó muchos éxitos. Pero como todo lo bueno, en algún momento se termina. Obviamente todos siguieron sus caminos. Y David comenzó su carrera como solista, en la cual siguió componiendo obras musicales increíbles. El tiempo es veloz. El tiempo es veloz. Tu vida es esencial. David pasó por muchas situaciones en su vida. Y en esta canción explicó que él decidió plasmar lo importante que es disfrutar de este mundo y aprovechar cada momento. También hay otra teoría que dice que fue dedicada a una ex novia de ese momento a la cual no quería dejar ir. Pero terminó aceptando la realidad y la velocidad del tiempo. Este fue un pequeño repaso por algunas de las miles de canciones de este gigante de la música. ¡Gracias!